Yo estaba muy bien filmando comerciales y filmando cortos y cosas, pero era más difícil de imaginarse 10 años más haciendo comerciales o cortos. Me parece que hacer películas es donde siempre me imaginé y ahora es lo que está pasando, o sea que no puedo pedir nada mejor que eso. Hola, soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Fede Álvarez. Fede Álvarez nació en 1978 acá en Montevideo y desde el 2001 empezó a hacer sus tareas como cortometrajista. De allí podemos destacar, bueno, Los Posillos, una historia basada en un cuento de Mario Benedetti codirigido con Claudia Avent y más adelante haría algunos otros cortometrajes entre ellos. El más destacado quizás es El cojonudo, una obra que hizo con Walter Reino y Noelia Campo. Pasó por festivales con un visto muy bueno, digamos, pero llega a Buenos Aires, al Buenos Aires Rojo Sangre y allí gana como mejor cortometraje internacional. Fede Álvarez, aparte, es nuestro director más reconocido quizás actualmente, sobre todo por ser el segundo director uruguayo con mayor producción en Estados Unidos. El primero es Ricardo Islas, que si bien no está en Hollywood, trabaja en Estados Unidos hace mucho tiempo y tiene una producción muy grande. Entonces Fede Álvarez pasa a ser, con sus cuatro largos, el segundo director con mayor producción. Su corto más importante es Ataque de Pánico. Con este prácticamente el nombre de Fede Álvarez explotó por todos lados. Si bien se venía anunciando que se venía algo llamado Ataque de Pánico y que tenía que ver con Fede Álvarez, nadie se esperaba lo que finalmente llegó. El corto, cuando se estrena en YouTube, explota en redes a tal punto que dos directores de Hollywood se empezaron a disputar su nombre. Estamos hablando de Sam Raimi y de Steven Spielberg, o por lo menos eso fue lo que corrió en ese momento en nuestro país. Este cortometraje más adelante pasaría a convertirse también en un videoclip de la banda Snake, prácticamente a la par salen los dos, con una diferencia quizás muy mínima. Se notan mucho más los diálogos en el cortometraje, es un poquitito más largo que el videoclip de Snake, pero la fuerza de la canción de esta banda, junto con las imágenes de Fede Álvarez, logra que esto se popularice mucho más. Cuando llega a Estados Unidos, cuando llega a Hollywood, él tiene una ardua tarea, que es readaptar una película que era una película de culto. Estamos hablando de Evil Dead o, como la conocíamos en su momento, Diabólico. Diabólico había sido la primera película de Sam Raimi y había generado un culto tal que era muy difícil ver que alguien pudiera adaptar esa historia. Y esto le valió que, bueno, su entrada a Hollywood fuera de una manera grandiosa y le sirvió también para que su segundo proyecto pudiera ser algo distinto a una remake y pudo ser una producción con guión propio. En este caso, un guión también de su compañero Rodo Sallaguez. Aquí nuevamente hacen una dupla, deciden tomar una historia de cero, que es la historia de unos ladrones que tratan de meterse en la casa de una persona ciega para robarle todo su dinero, algo que en la previa parecía muy fácil y que se termina complicando cada vez más. Fede Álvarez tiene una característica desde que entra en Estados Unidos. Y esa es. En la primera película, que no tenía mucha libertad, pudo lograr que un equipo de efectos visuales de Uruguay, que se llama Aparato, fuera allá a trabajar con él. En la segunda película incorpora más uruguayos dentro de su equipo. Fede Álvarez, luego de esta película, que es un total éxito, termina trabajando para David Fincher realizando una secuela de la historia La chica de Dragon Tatuado. En este caso, Fede Álvarez arma una historia de cero. No es una continuación ni una adaptación de las novelas originales suecas, sino que es otra historia con el personaje principal de esta saga. Estamos hablando de Lisbeth Salander, un personaje que había triunfado en las versiones del cine sueco, también en las novelas originales. Pero más allá de eso, se metió ya de lleno como productor en Los Respires 2. De hecho, él solo co-guiona y produce, no la dirige. Y luego, en estos momentos, está dirigiendo y produciendo una serie que se llama Calls. Son una serie de cortos, nueve cortos precisamente, en los que solo se escucha audio. No hay imágenes de actores, no hay una secuencia rodada, sino que lo que hay es un tipo de animación que emula a unas llamadas telefónicas y llamadas distintas a un 911. Más adelante tendremos muchas cosas de Fede. ¿Por qué? Porque hay distintos productores que lo están buscando y le están presentando proyectos. Lo que él ha dicho últimamente es que lo que está esperando es la película perfecta para volver a Uruguay y rodarla aquí. Y así seguiremos atentos a sus próximos trabajos y esperando siempre esa pequeña referencia al paisito que hace en cada una de sus películas. Esto fue entonces Tilt Up. Si te gustó el programa, suscríbete y seguinos en las redes. Nos vemos la próxima semana.